La presidencia entonces vamos a proponer una serie de modificaciones a los determinados artículos que leeré y que luego les enviaremos y a partir de ahí iremos debatiendo, aclarando todo lo que podamos en la idea y en la búsqueda de la construcción de los mayores acuerdos, consensos posibles. Agradecemos la voluntad de haber incorporado muchas de las cuestiones que fueron planteadas a lo largo de todos estos días de discusión, que además felicitamos la iniciativa de Casareto y de parte del bloque respecto de la eliminación de privilegios en determinados poderes del Estado. Sin embargo, particularmente por los artículos impositivos que hay que revisar, las leyes y demás, pedimos que los giren para luego poder avanzar en el trámite siguiente, pero necesitamos poder hacer un análisis desarticulado simplemente.